Esta tractomula cuyo conductor no se dio por enterado, se llevó por delante el cableado telefónico del sector de paso nivel, provocando un accidente resultando herida a una mujer que se movilizaba como pasajera en una motocicleta. Nosotros veníamos bajando de aquí de Postobón cuando venía la mula, como se ve allá aquí, una carga extra alta, enredó los cables y puso a una muchacha en una moto y le enrolló, reventó los cables, le enrolló en el cuello y la tiró al piso. El señor de la mula no se percata de los hechos, sigue largo, la muchacha queda tirada inconsciente. Nosotros proseguimos a perseguir la mula y el señor lo agarramos aquí arriba en la libertad y el señor que no se dio cuenta, o sea que si nosotros no venimos el señor sigue largo y se va y nada pasó. Transportadores informales siguieron hasta el barrio La Libertad al conductor del pesado vehículo, teniendo su paso hasta que la autoridad de policía hizo presencia. Paramos al señor y el que asentuamos con él, pediente que llegara la autoridad para que ejerceran su labor. Las primeras versiones indican que las lesiones de la mujer herida son delicadas. Esa muchacha llegó su hija, llegó su madre a llorarla, esa muchacha era muy golpeada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los ingenieros? Que pongan las pilas, lástima, lástima, que no puede haber sido la mamá de él o los hermanas para que él sintiera el golpe en la carne propia. Este es el momento en el que los uniformados abordan al conductor implicado en este accidente. Gracias. 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 Gracias.